El Mejor Que se vaya, que se vaya Yo quiero que canten las mujeres y los varones, todos, todos, dice Si se marchó es un adiós, que se vaya, que se vaya Que se vaya y que no regrese nunca, jamás Amores hay, cariños hay, toditas, igualitas ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Levánte los brazos! Amores hay, cariños hay, toditas, traicioneras ¡Levánte los brazos las mujeres solteras! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba, arriba! Si se marchó es un adiós, que se vaya, que se vaya Pero que mañana no regrese a pedir perdón de rodillas Si se marchó es un adiós, que se vaya, que se vaya Que se vaya a Estados Unidos, que se vaya a China, no importa Amores hay, cariños hay, toditas, igualitas ¡Ahí, ahi, 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 ah Elvis y Carlos Hilario Nos vamos al hermoso pueblo de llanas corazón Huánuco, huánuco, huánuco Vueltecita, vueltecita, vueltecita Todo el mundo se ha mirado el más paso que yo Dirí como no le admiro yo Y esto se hace al peor que yo Así con sentimiento, coquilay, ripapay, ricolay, uyuyuy Todo el mundo se ha mirado el más paso que yo Dirí como no le admiro yo Y esto se hace al peor que yo Pásame la cerveza, pásame el agüita, salud, salud Paso lleno Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará La mala huella de tu querer En que su vida se acabará Sigue bailando Teresita Ceballos Al fin todo se acabará Al fin todo se borrará La mala huella de tu querer En que su vida se acabará Edita Barca Dayana Elizabeth Olivares No importa Aunque no me quieras No importa Aunque no me ames Yo tengo cuatro o cinco cholas Sin contar Amigo ahorita Yo quiero que canten todos los varones que están en este concierto A ver todos No importa Aunque no me quieras No importa Aunque no me ames Yo tengo cuatro o cinco cholas Sin contar Amigo aluqueña Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Sensacionales 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 Eso sí Y la palma, palmas arriba Y la chela, chelas arriba Lluvia de cervezas Y como dice, como dice Los sensacionales te harán bailar Los sensacionales te harán gozar Eso sí Oye Miguelito Paladino Un poquito de retorno Por favor, hace un tambor Tú sabes, oye, ya escuchamos Seguimos bailando Seguimos gozando Eso, eso Y ahora Hey, hey Sí, sí Desde lejos he venido Desde lejos he venido Solamente por quererte Solamente por amarte Hey, hey Wush, wush Hey, hey Toma Eso tú no reconoces Eso tú no reconoces Ay, mi gran agua maquina Pretenciosa paisanita ¡Seldano, soldano, soldano, soldano! Desde Ayacucho me trajeron flores Desde Ayacucho me trajeron flores Desde Ayacucho me trajeron flores Tengo una calma espinja y en una calma espinja y en lo de amores Tengo una calma espinja y en lo de amores Que baile la engreída Amy Y aquel impalomino Y arriba las chelitas Lluvia de cervezas Lluvia de cervezas Lluvia de cervezas Pica, florcito, pica, florcito ¿Cuál de las rosas te gustan? Sí, vida y hay Pica, florcito, pica, florcito ¿Cuál de las rosas te gustan? Sí, sí A mí me gusta rosita blanca Rosita roja mucho mejor Pide y hay A mí me gusta rosita blanca Rosita roja mucho mejor Pide y hay Así se bailan carnavales Así se gozan cantando Pide y hay Así se bailan carnavales Así se gozan cantando Pide y hay Corre, 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 corre Así se baila En la brisa de los hombres Así se bailan carnavales Así se gozan cantando Así se baila carnavales, así se goza cantando Así se baila carnavales, así se goza cantando Así se baila carnavales, así se goza cantando Ya nos vamos, ya nos vamos Sensacionales delante Chao chinita, chao Chao flaquita, chao Chao chinita, chao Concierto en vivo y en directo En la brisa de los Andes Los super sensacionales delante Sigan pasando por cantina Sigan pidiendo su cervecita